Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene celo, una vez se reporta Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero les sale de grante y cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día, estaba más locuro, nada se veía Luego me requisó como la policía, reclamó marihuana con la bebida Paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear ya no sobra la ropa Debajo del hoodie, qué rico me toca, se le está yendo la mano pero me llora El reggaeton le pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton le pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la ciudad Y ven confiésale tus secretos a una almohada Baby, come on, seguime hasta adentro De la casa, el cuarto, está en el centro Por favor, dime en otro acento Porque en español no me concentro En privada por los sentimientos Es que en la cama no pienso Si te digo que te amo, que te quiero, esa es la clave Pero es mentira, ya tú sabes Y si nos vamos pa' Miami, mi mami Tú sabes lo que me gusta a mí Un traguito bien fine En la playa Hawaii Siento que se van las luces De solo De solo De solo De solo